Desapareciendo. La triste realidad de los glaciares en Venezuela. En lo alto de los Andes venezolanos, se encuentran los últimos vestigios de glaciares que alguna vez dominaron estas montañas. Pero ahora, están desapareciendo a un ritmo alarmante. Hoy, vamos a explorar cómo el cambio climático está afectando a nuestros glaciares y qué significa esto para el futuro de Venezuela y el mundo. Según el doctor Andrés Yarzábal, investigador del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas de la Universidad de los Andes, la situación es crítica. Doctor Andrés Yarzábal, hemos observado que los glaciares venezolanos, especialmente los del pico Bolívar, han disminuido dramáticamente en las últimas décadas. Desde 1910, Venezuela ha perdido más del 90% de su superficie glaciar. Esta reducción no solo afecta el paisaje, sino que también tiene implicaciones significativas para el suministro de agua y los ecosistemas locales. Los glaciares actúan como reservas naturales de agua. Durante la estación seca, el deshielo proporciona un flujo constante de agua a los ríos. Sin estos glaciares, las comunidades que dependen de este recurso están en riesgo. Residente local. Antes, el río siempre tenía agua, incluso en la temporada seca. Pero ahora, cada año es más difícil, y muchos temen que pronto no habrá suficiente agua para todos. Además del impacto en el suministro de agua, la pérdida de glaciares también afecta a la biodiversidad. Animales y plantas que dependen de estos fríos hábitats están en peligro de extinción. Los glaciares y las áreas circundantes son hogar de especies únicas que han evolucionado para sobrevivir en estas condiciones extremas. Sin el glaciar, su hábitat se reduce y su supervivencia está en peligro. La situación es grave, pero no todo está perdido. Los científicos están trabajando arduamente para entender estos cambios y buscar soluciones. Proyectos de monitoreo y conservación están en marcha para recopilar datos y ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Es esencial que implementemos políticas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, debemos apoyar la investigación y los esfuerzos de conservación para proteger lo que queda de nuestros glaciares. La desaparición de los glaciares en Venezuela es un llamado de atención para todos nosotros. Debemos actuar ahora para proteger nuestro planeta y asegurar un futuro sostenible para las próximas generaciones. Actúa ahora. Protege nuestro planeta. Comparte este vídeo, activa la campanita y únete a la lucha contra el cambio climático.